Agradecemos a usted por continuar con la señal de Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista, pero como siempre nos tomamos unos segunditos para saludar a las personas que siguen este espacio a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, diferentes situaciones han ocurrido a nivel judicial, bueno, se ha capturado a varias personas relacionadas con el caso del expresidente Elías Antonio Saca, eso lo vamos a analizar hoy en este espacio, pero como siempre les damos algunos datos importantes que deben conocer sobre estas situaciones que están ocurriendo. El caso del expresidente Elías Antonio Saca y una estructura a través de la que se presume se desviaron fondos públicos vuelve a los titulares. La Fiscalía General de la República ha girado 14 nuevas órdenes de captura, 10 ya se hicieron efectivas, esta vez contra personas que se presume participaron en el desvío de 22 millones de dólares que forman parte de los 246 millones que se investiga en este caso. Entre los detenidos se encuentra Oscar Mixco, cuñado de Saca, y otras personas ligadas a empresas publicitarias. Además de Mixco, quien es hermano de la esposa del expresidente, Ana Ligia de Saca, se ha detenido también a Gerardo Funes, hermano de César Funes, quien fue parte del gabinete del expresidente y quien ya guarda prisión en el penal a Esperanza. Parte de la estructura que se formó en el periodo presidencial del expresidente Elías Antonio Saca, donde él se valió y utilizó a empresas o sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero. Cortés detalló que los capturados eran parte de la estructura que se formó en el periodo presidencial del expresidente Saca, de quien se deduce utilizó a empresas y a sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero. Elías Antonio Saca, dueño del grupo Samix, uno de los grupos radiales más fuertes de El Salvador, es uno de los tres expresidentes de la República en problemas con la justicia. Saca fue capturado en noviembre del año anterior junto a varios de sus ex colaboradores. La Fiscalía General de la República señala que establecieron una estructura que habría drenado 246 millones de dólares de las arcas del Estado. A mediados de enero, Saca y sus colaboradores fueron enviados al sector 9 del Penal La Esperanza. Este es uno de los temas de la entrevista de Hechos AM para esta mañana. Comenzamos. Bueno, saludamos a nuestros invitados. Le damos la bienvenida al doctor Félix Ulloa. Félix, un gusto como siempre que nos acompañe en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias, muy amable por la invitación y un gusto conversar contigo y con la audiencia, por supuesto. También saludamos al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, como siempre, bienvenido a Canal 12. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Hablemos sobre este caso que nos tomó por sorpresa ayer, nos desayunábamos con el anuncio de estas capturas. ¿Consideran ustedes que esto era algo que se preveía iba a ocurrir en determinado momento, que más personas salieran involucradas en esta trama de la que se está señalando al expresidente Elías Antonio Saca, Félix? Bueno, mira, desde luego cuando está en curso una investigación de un tipo de delitos de la naturaleza en la que están implicadas estas personas, se espera que en la medida de la investigación avanza se vayan encontrando nuevos actores, nuevos sujetos dentro de la investigación y eso según el nivel de responsabilidad o de participación que les asigne el órgano fiscal, o sea, la fiscalía, por las evidencias que van encontrando, pues van pasando a ser parte de este proceso. Yo creo que eso es una cuestión natural que no se debe de ver ni con el asombro con el que lo hemos visto, porque realmente no estábamos acostumbrados a este tipo de investigaciones y con la seriedad que se están llevando a cabo, pero por otro también hay que entender que se trata de eso, de una investigación que están en un proceso de que es la oportunidad procesal y legal para demostrar la inocencia y hacia inocencia o deducir las responsabilidades si hay participación directa e indirectamente en la comisión de los ilícitos que se les imputan. Yo creo que la buena noticia en este caso es que ya no tenemos, como se había pensado, chivos expiatorios para calmar una ansia de justicia que tenía la sociedad y de repente se agarraba a una persona emblemática que hubiera tenido cierta relevancia a nivel público, a nivel social y con eso se descargaba pues toda, o era el tubo de escape de una olla de presión que estaba muy cargada por la impunidad y la corrupción. Ahora estamos viendo que se está trabajando de manera sistemática, de manera permanente en el combate a ese flagelo y que bien que van surgiendo estos casos porque nos indican varias cosas. Primero, de que el trabajo está haciendo profesionalmente, con seriedad y utilizando pues todo el instrumental jurídico y técnico que tiene a su disposición la fiscalía. En segundo lugar, de que también hay sectores que antes se pensaba que eran intocables, pues ahora estamos todos sometidos a ese marco de igualdad ante la ley y de responsabilidad donde tanto gobernantes como gobernados estamos sometidos al imperio de la ley. Pero se aleja, Félix, de los señalamientos que se dijo al principio cuando salió esta investigación que podría tratarse únicamente de un show mediático en determinado momento. De hecho, nosotros lo consultábamos y la gente tenía incluso esa apreciación. Sí, es que como te digo, no estábamos acostumbrados a que se hiciera este tipo de investigaciones. Con seriedad y por eso yo decía, se busca un chivo expiatorio o se hace un show mediático, se calma la opinión pública por un tiempo y el manto en la impunidad cubre al resto de personas que pudieran estar involucradas. Aquí lo que estamos viendo es que se está yendo a fondo y se están abordando todas las líneas de investigación por las cuales están conduciendo o dirigiendo la fiscalía, o sea, el órgano investigador en este caso. Yo creo que vamos a ver quizás todavía más sorpresas porque acordémonos que los delitos que se están imputando son delitos de lavado de dinero y lavado de dinero no es lo mismo que habíamos pensado que iban a ser los delitos de cuello blanco o los delitos contra el Estado por enriquecimiento ilícito, por peculado, en los cuales era el funcionario el directamente involucrado, sino que ya cuando se habla de lavado de dinero estamos hablando de una trama, ya hay una red, ya implica otras estructuras para que el dinero pueda ser lavado. Y aquí lo que se está señalando hasta ahora por lo que hemos visto en las investigaciones es una parte de una estructura que, según las investigaciones, sirve para hacer ese circuito del dinero de tal manera que pueda pasar por esta estructura. Pero faltó, creo yo, todavía un elemento que es la parte bancaria, es decir, todavía no hemos visto investigación hacia el sector financiero porque tienen que pasar también los fondos por, si hay cheques, pues pasan por los bancos, no solo es de casa provincial a una agencia de publicidad y una agencia de publicidad regresa a otras cuentas, es decir, los cheques son títulos valores o son documentos mercantiles que están emitidos por banco, entonces hay que seguir esa pista. Cuando se habla que son 116 millones los que se asegura que fueron cobrados casi en efectivo, entonces estamos hablando de cantidades de dinero bastante grandes y sumas elevadísimas. Así es, por supuesto, y si hablamos de dólares, que es una moneda que no la imprimimos en el país porque ya conocemos como que perdimos toda la autonomía en la política monetaria y no tenemos moneda propia, y traer esos dólares de Estados Unidos también implica ver cómo viene, porque un particular no puede ir a Estados Unidos, a la Reserva Federal, a pedir, mándenme 200 millones de dólares, tiene que haber instituciones intermediarias, que son instituciones financieras, las que tengan ese papel. Entonces, todavía creo yo que a esta novela le faltan otros capítulos que van a ir saliendo a medida que la investigación vaya profundizando y se va desarrollando. Aquí lo importante, además de que estamos en la línea correcta de trabajo y haciéndolo de manera profesional, objetiva, independiente, es que también la opinión pública sea adecuadamente informada, que los medios asuman con responsabilidad la labor de informar, que no se vayan generando morbos en el imaginario colectivo, que no se vayan condenando ya a personas que están siendo investigadas y que les asiste el principio de presunción de inocencia y que tampoco hayan juicios paralelos. Es decir, en estos estrados donde venimos nosotros a hacer análisis, a tratar de interpretar la realidad, mal haríamos con sacar ya conclusiones o con emitir veredictos que no nos corresponde hacerlo porque están en la instancia judicial que es donde se van a establecer la verdad de los hechos. Doctor, ¿considera usted que por el monto de los fondos cuestionados, porque estamos hablando de 246 millones de dólares, era de prever que se incrementara la cantidad de gente investigada, la cantidad de gente detenida, porque estamos hablando de un monto que se tiene que tener una estructura bastante grande para moverlos, y estamos hablando de fondos públicos. Bueno, indudablemente que en este tipo de delitos pueden salir muchos implicados, con distintos niveles de culpabilidad, porque yo creo que mover tanto dinero demanda la participación de instituciones. Habrá bancos que podrían salir involucrados en esto, habrá más personas, y en una sociedad tan pequeña como la nuestra, no sería raro que amigos, vecinos, paisanos, o hasta familiares de uno pudieran salir involucrados. Pero la justicia está en que el que sea responsable que pague por lo que hizo. Bueno, se menciona que hay 10 más capturados, pero que faltan 4 más, sobre los que ya se libraron órdenes de captura. Ojalá que la investigación sea buena si hay alguien dentro de los imputados que es inocente o que su participación no fue con dolo que quede demostrado en el proceso, pero que el que haya participado que también le caiga el peso de la ley. Porque aquí estamos iniciando otro ciclo de la historia de nuestro país. Hemos vivido un ciclo largo en donde el que el gobernante disponía a su antojo y en beneficio propio del patrimonio de la nación. Y por eso nos hemos convertido en un país subdesarrollado. Y es una pena que países extranjeros condicionen su ayuda a nosotros diciendo que tenemos que dejar de ser corruptos para poder recibir ayuda. Pero el pueblo sabe quiénes son corruptos. O sea, de que precisamente, como decía antes, la sociedad nuestra es pequeña. Y alguna vez en un medio de comunicación un político decía es que hay cosas que no se pueden ocultar. El dinero robado y la preñez de la mujer. Pero, aunque no se ocultara, nunca se juzgaba a nadie. Pero aún el aparato del Estado tiene portillos abiertos para que haya corrupción. Por ejemplo, eso de las partidas secretas. Eso es fuente de corrupción. Pero ahí está. Entiendo yo que la Presidencia de la República tiene asignado, creo que, más de 56 millones de dólares por año. Y resulta, y aquí está Félix, que es un constitucionalista, la Presidencia de la República no es cartera de Estado. La Presidencia de la República por diseño constitucional es una unidad de dirección. No es una unidad ejecutora. Los ministerios son cartera de Estado. Y otra disposición constitucional dice que las funciones del Estado son indelegables. O sea, un ministro, ni siquiera al presidente le puede delegar sus funciones. Por lo tanto, de ese dinero, de las partidas secretas, un presidente no puede venir a justificar que construyó carreteras, porque esa función no le corresponde. Esa función es del ministro de Obras Públicas. Tampoco puede venir a decir que mandó construir un hospital, porque eso le corresponde al Ministerio de Salud. Pero aquí en el pasado hemos escuchado que presidentes han dicho, no, es que se invirtió en Obras Públicas. Eso ya es una malversación de fondos. No deberían haber, en un país pobre como el nuestro, endeudado. Es una grosería que tenga el presidente una chequera por más de 50 millones de dólares anuales en gastos que no debe ni siquiera dar cuenta de ellos. Estas son las cosas, porque una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es perseguir corruptos. En México, por ejemplo, todos los presidentes al iniciar su sexenio siempre han perseguido corruptos y algunos casos connotados. Me acuerdo yo de un presidente mexicano que metió preso al negro Durazo, que era un poderoso director de policía. Pero se combatía un corrupto para que el pueblo creyera que había lucha contra la corrupción, pero el esquema de corrupción se mantenía intacto como está intacto aquí. El arca sigue abierta. Y hay que hacer los cambios necesarios para que esto no siga sucediendo. Porque los tiempos han cambiado. Este ciclo se ha cerrado y de estos hechos en los que se involucran cantidades tan grandes pueden salir personas e instituciones involucradas. Claro, las instituciones pueden salir involucradas con responsabilidad civil o patrimonial. Las personas pueden salir con responsabilidad criminal. Pero, ¿quién puede exigir transparencia, por ejemplo, en el uso de fondos reservados? Ayer escuchábamos un estudio que presentaba Funde y sembraba dudas sobre diversas situaciones. Ellos decían que precisamente por el uso de esos fondos se podría dar un incremento en fortunas como la del expresidente Elías Antonio Saca y también un incremento en el patrimonio del expresidente Mauricio Funes. ¿A quién le correspondería estar exigiendo este tipo de controles en el uso de estos fondos? Bueno, la dificultad es que es la clase política la que podría poner las restricciones. Hasta ahora han sido sentencias de la Corte en la sala de lo constitucional la que ha puesto restricciones. Es como un agente externo. Pero, pero uno habría esperado que políticos con solvencia moral o que se atribuye en la calidad de revolucionarios llegaran a decir miren esto ya no va a suceder nunca más. Ahora uno escucha a los de Arena después de tanto tiempo con una campaña de propaganda diciendo que ya no van a viajar con dinero de la asamblea. Pero uno no ve propuestas legislativas de proyectos de ley que digan de que los diputados no pueden andar en esa viajadera. Es que el pueblo se da cuenta de todas esas sinvergüenzadas porque es lo que son. Son sinvergüenzadas. Pero a los políticos no les importa. Alguien me decía pero mire que bajo están los partidos y le digo pues sí. A esto es donde los conducen sus dirigentes políticos pero en la campaña no la manejan los políticos las campañas las manejan los publicistas y eso es lo que son los que convencen a la gente de que vayan a votar. Pero por otra parte si aquí por por desconfianza con los políticos los salvadoreños no acudimos a las urnas a votar aunque sea 10 mil salvadoreños en total que voten para las próximas elecciones con eso van a resultar electos. Ojalá que en esta oportunidad no les hagan fraude a los candidatos independientes y muchos candidatos independientes puedan quizás ir a hacer la diferencia en la asamblea que es donde salen las leyes para restringir ese tipo de cosas pero uno habría esperado pues que de un presidente conocido como honesto como el presidente Sánchez Herén de iniciativa propia dijera a él miren esto no va a suceder más porque antes de la guerra en los gobiernos del PCN las partidas secretas eran de 2 millones de colones y entre otras cosas servían para pagar el servicio secreto era de todos conocido que los orejas se les decía en aquel entonces a casa presidencial iban a cobrar sus honorarios pero eran 2 millones de colones pero ahora hemos tenido partidas secretas entiendo yo hasta de 160 millones en un año o que además de lo que ya se le asigna presupuestariamente se hagan transferencias de ministerios a casa presidencial y por eso se pueden hacer esas sumas de más de 200 millones que se perdieron desde casa presidencial félix algún comentario sobre este punto en específico mira yo creo que jorge ha puesto el punto sobre las sillas si vamos a combatir la corrupción hay que combatir la estructura que la permite y que la genera porque seguir combatiendo corruptos es seguir atacando los efectos de la corrupción entonces si como bien lo ha señalado jorge tuviéramos una asamblea legislativa comprometida en la lucha contra la corrupción pues ya el primer paso que se hubiera dado era aprobar la nueva ley de probidad por ejemplo porque estamos utilizando la vieja ley de probidad que es anacrónica que viene del siglo pasado pero que sirve como un instrumento cuando hay voluntad de combatir la corrupción y hemos visto los resultados de esa vieja ley que ha sido declarada inconstitucional un par de artículos en la nueva ley y la asamblea no se ha tomado la molestia de corregir eso para presentar ese instrumento de lucha contra la corrupción que es la ley de probidad y hay otra cantidad de decisiones que le competen al órgano legislativo que si se tomara en seriedad esta lucha contra la corrupción ya la veríamos traducidas en normas en leyes en decretos fíjate que en 2015 en diciembre dos ciudadanos fueron a presentar a la asamblea legislativa una pieza de correspondencia solicitando que la gran corrupción se declarara imprescriptible para que no prescribiera ahí está abordada no se le ha abordado no se ha tocado absolutamente para nada entonces vemos que hay un esfuerzo por combatir la corrupción atacando combatiendo capturando las personas que aparecen involucradas pero la estructura va a seguir como dice Jorge el arca sigue abierta y una de lo que tú mencionabas del informe de FUNDE escuchaba en la conferencia de prensa que dieron de que en casa presidencial hay un presupuesto que es 240 veces más alto que el que tiene la policía y la fiscalía juntos eso es imposible yo no lo puedo entender como como dice Jorge una unidad que no está diseñada para ejecutar tiene un presupuesto tan alto para un tema para una materia tan específica como la investigación y el combate al delito cuando las entidades encargadas para eso tienen mucho menos recursos entonces esto es lo que hay que rediseñar esta parte estructural del sistema para combatir la corrupción y no solamente los corruptos vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero ya regresamos todavía tenemos más preguntas sobre este tema esto es la entrevista de Hechos AM ya volvemos gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos como invitado al doctor Félix Olloa y al doctor Jorge Martínez Menéndez y estamos hablando de las situaciones que ocurren a partir de las capturas que se realizaron el día de ayer y que tienen que ver con el caso del expresidente Elías Antonio Saca una de las interrogantes que surge es si esta es una señal de que El Salvador está avanzando en la lucha contra la corrupción este es un punto que habíamos comentado antes pero que nos puede decir usted doctor se están enviando las señales correctas de que El Salvador está avanzando en la lucha contra un fenómeno como el de la corrupción bueno yo creo que los ciclos existen esos ciclos históricos yo creo que el ciclo de la impunidad está concluyendo y está comenzando una nueva etapa yo quiero decirles que como país cristiano conocemos textos de la palabra de Dios que tiene vigencia para ayer para hoy y para siempre por ejemplo San Lucas ahí en el evangelio tiene escrito algo que lo hemos venido oyendo ya sea en la misa o en el culto evangélico y que ahora está haciéndose vida dice San Lucas porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz esto está sucediendo esto es para que muchos pongan su barba en remojo porque como la tradición ha sido de que nada se descubría porque el sistema estaba preparado para que no ocurriera pero ahora hay un nuevo ciclo ahora ya comenzó esto que estaba escrito desde hace dos mil años hacerse vigente en la historia de nuestro país ahora pero no es raro probarles la culpabilidad a quienes han cometido estos hechos porque desde el antiguo testamento y voy a hacer una cita del profeta Isaías dice te sentiste seguro en tu maldad y dijiste nadie me ve o sea el malo confía en su maldad y dice a mi nadie me ve ¿por qué? porque soy malo porque he creado un sistema que no permite que me que me que me condenen por los crímenes que yo cometo entonces la seguridad de la maldad es lo que le permite dejar esos rastros que ahora que otro ciclo se inicia ¿y por qué se inicia otro ciclo? si simplemente porque el país ha llegado a un nivel de insolvencia tan grande que tenemos que reparar en estas cosas no hay dinero y no es solo decir bueno miren entonces para que haya más dinero más impuestos como ciudadano como pueblo enoja ver el despilfarro de los fondos públicos ver la corrupción que hasta hace muy poco quedaba impune pero ahora como pueblo estamos ya con la esperanza de que estos casos en los que hemos visto involucrados expresidentes uno que murió por ser perseguido subcriminalmente otro que está preso otro que huyó y está refugiado ahí en Nicaragua está asilado en Nicaragua y otro que ya les prescribió la acción penal pero que están siendo ya investigados civilmente porque la acción civil esa prescribe a 30 años no a 10 pero antes simplemente se decía no ya prescribió porque ya pasaron 10 años pero 10 años es la acción penal que debería no haber prescripción para garantizarnos que el que ocupa un cargo de poder se sienta más temeroso de robar porque diga si robo del patrimonio del Estado la acción va a ser imprescriptible pero la acción civil no prescribe inmediatamente a los 10 años prescribe a los 30 años entonces ahora podemos decir nosotros al presente y a los futuros les va a dar miedo porque ya está visto que hoy si se investiga claro en todo esto ha habido un aporte valioso histórico de la sala de lo constitucional por eso muchos no la quieren ni a Félix tampoco porque la sala lo que ha hecho es resolver recursos muchos de los cuales tienen la autoría de Félix Ulloa es un abogado que en la historia de nuestro país su nombre tiene que estar escrito en letras doradas también Félix el trabajo del fiscal general de la república obviamente se pone en perspectiva a partir de todos estos casos ¿cómo lo evalúan ustedes en este momento? que es un momento hasta cierto punto determinante en casos que van surgiendo y que no hay duda que van a continuar más porque hay muchas investigaciones que están en curso todavía fíjate que en el caso de la fiscalía o del fiscal desafortunadamente es un periodo tan corto del ejercicio que solamente son tres años que a este fiscal pues ya prácticamente le queda poco tiempo y cuando empieza él a atemperarse y a asumir el rol que la sociedad espera pues ya está casi a las puertas de un cambio ¿verdad? ya el otro año ya tendríamos que haber una elección de un nuevo fiscal ojalá hubiera una reelección para este fiscal pero ¿cómo lo veo yo ahora? lo veo como decía más atemperado porque él entró con ímpetu entró con deseos que lo llevaron a una posición que fue muy criticada porque empezó a ser lo que decíamos el show mediático recordemos cuando hicieron algunos allanamientos en los que con exceso de publicidad se estimuló ese ese morbo colectivo y ahora creo que las cosas van caminando ya de manera más adecuada ya no es un tema de entrar a la a la a la información sin clasificarla sin administrarla adecuadamente y creo que por ahora se están presentando ya los casos de manera más fundamentada con mayores posibilidades de éxitos en los procesos judiciales y eso le va dando a la fiscalía el atemperamiento que todos esperábamos de esta institución porque al principio la gente empezó a aplaudir pero de repente vieron de que bueno y están agarrando a personas pero están saliendo por la otra puerta se están yendo entonces ¿esto qué es? es simplemente un show no había la intención de hacer el trabajo pero desafortunadamente la falta de experiencia el fiscal no era un hombre de medios de repente tenía algunos lapsos o soltaba alguna información que incluso fue utilizada para personas que estaban potencialmente en proceso de investigación o iba a ser investigada y eso pues generó que hubieran críticas por el rol mediático del fiscal ahora se está haciendo de forma correcta adecuada y yo creo que también el mensaje tiene que ir para la policía porque en la policía estamos viendo también que hay filtraciones de información que permiten casos como los que de personas que se han escapado que estaban bajo medidas cautelares o también otro tipo de informaciones que deben ser administradas adecuadamente cuando están los procesos judiciales en curso todavía Hablemos Félix del caso del expresidente Mauricio Funes él va a declarar en una embajada le van a mandar un cuestionario y él va a responder el fiscal ha dicho que él no está de acuerdo porque eso va a parecer decía un monólogo porque no hay una interacción entre quien tendría que hacer las preguntas y en este caso la persona que está siendo señalada recordemos que el presidente Funes está siendo investigado por enriquecimiento ilícito ¿Cómo ven esta situación de esta digamos algo que no es tan usual en el sistema que lo veamos en el sistema legal salvadoreño que alguien declare a través de un cuestionario? Bueno mira realmente a todos nos ha dejado sorprendidos y para mucha gente esto es como como darle privilegios adicionales a una persona que está evadiendo la justicia en su propio país yo creo que haciendo una lectura no política ni ideológica del caso sino estrictamente legal la medida está contemplada en el código de procesamientos civiles y mercantiles es una posibilidad que se puede hacer recordemos que no es un caso penal ¿verdad? está todavía en la esfera del proceso civil y en efecto lo que la fiscalía dice es ¿qué sentido tiene? ¿verdad? porque quien solicita esta diligencia es la defensa ¿verdad? diciendo que ante la imposibilidad de poder venir a declarar y comparecer aquí en El Salvador por la condición de asilado político pues entonces que se evacúe esta diligencia mediante un cuestionario y eso está permitido según el código de procedimientos civiles y mercantiles y lo que hacen las magistradas es autorizar eso pero le corre entre al lado a la fiscalía quien también con toda razón dice yo no me voy a prestar a eso ¿por qué? porque yo voy a mandarle un cuestionario aunque conozca el cuestionario de preguntas de la defensa yo puedo hacer mi propio cuestionario de repreguntas o la parte de contradictoria y se van los dos él va a tener ya suficiente tiempo para poder contestar mis repreguntas y no es lo mismo que lo estemos haciendo en tiempo real entonces creo que la fiscalía lo que ha querido es tomar distancia de eso para no tener que legitimar con su cuestionario lo que pueda hacer la deposición que pueda hacer el señor Funes ante el cuestionario que va a mandar la defensa y que se va a diligenciar en la embajada de Nicaragua entonces hay que verlo desde esa perspectiva él todavía no es sujeto de una investigación penal y él todavía no tiene una orden de captura o sea no es un fugitivo no está huyendo de la ley él esté evadiendo ser procesado en el país que es otra cosa y eso sí ya lo podemos interpretar discutir políticamente porque es un asilo político entonces tiene que entrar en la categoría de la discusión política pero la diligencia en particular que se va a llevar a cabo es una diligencia judicial que tiene base legal y en la cual la fiscalía ha decidido no participar para no darle el crédito ni la legitimidad que podría tener en caso que la fiscalía hubiera mandado también su pliego de repreguntas así que aquí las cuestiones están de esa manera y esperemos que el proceso continúe y si va a haber lugar a que pase porque la cámara así lo decida ¿verdad? correrle trabajo a la fiscalía para abrir una investigación o una acción penal pues ya tendrán otras dimensiones porque entonces sí como alguien preguntaba y si él llega a la embajada que es territorio nacional si es el salvador ahí ¿se le puede capturar? claro lo pueden capturar pero no hay orden de captura todavía entonces no hay que comer ansia en estos casos hay que esperar que vaya evolucionando y vaya avanzando el proceso tanto en la parte civil como si eventualmente llegara a ser parte de un proceso penal doctor ¿tiene usted una opinión sobre el caso del expresidente Funes y esto de la declaración en la embajada? dice que yo creo que esta diligencia no tiene trascendencia jurídica porque ya no estamos en la época aquella antigua en el que el juramento era una cosa que se respetaba y todavía nuestro código civil antiguo contempla la figura del juramento decisorio en donde el propio demandado se incriminaba a sí mismo porque juraba decir la verdad y la confesión era la reina de las pruebas sería totalmente absurdo pensar que el presidente el expresidente Funes va a llegar a decir si soy culpable no eso lo pudo haber dicho por escrito y indudablemente que él va a usar esta oportunidad para defenderse para decir que nada de lo que se dice es cierto pero creo que se le va a dar un valor más más mediático yo sé que vamos a ver las imágenes de las declaraciones difundidas por lo menos por las redes sociales o tal vez algunas televisoras pero jurídicamente la prueba es la prueba que se aporte que la fiscalía aporte esa puede ser la prueba de cargo no indudablemente él es una persona hábil ante los medios y yo sé que declarando no se va a condenar solito todo lo que diga ya se sabe y eso lo sabe la fiscalía todo lo que diga va a ser en su defensa entonces el fiscal tiene razón en decir bueno para qué mandar repregunta si no si él no se va a incriminar solito no él va a decir va a responder es un cuestionario preparado por su defensa que desde luego ese cuestionario ya lo tiene él y ya sabe cómo hay que contestar a cada pregunta entonces esa es una cosa que no jurídicamente no va a tener ninguna trascendencia ni por lo que declare se le puede considerar inocente tampoco doctor pero ha pasado digamos ya un poco de tiempo desde que él bueno se fue a Nicaragua y argumentó que su vida corría peligro si venía a El Salvador sigue siendo válido este argumento de que hay peligro de si él viene que atenten contra su vida bueno yo creo que no porque tal como Félix lo menciona una extensión de nuestro territorio es la embajada de El Salvador en Nicaragua entonces si él tuviera temores de persecución en El Salvador no tendría valor de poner un pie en el suelo de la embajada porque ahí mismo se le puede capturar porque ese es territorio salvadoreño así que yo no creo que él corra ese riesgo que él dice ¿Su punto de vista Félix? Bueno mira por eso decía aquí si tiene que entrar un análisis estrictamente político más que jurídico porque estamos hablando de una institución como el asilo que es una garantía del derecho internacional desde la doctrina estrada y en la cual muchos perseguidos políticos han encontrado verdad han salvado la vida por asilarse en una embajada por irse a otro país donde se les concede esta calidad y que han demostrado pues que se les persigue por razones de su pensamiento o sea por ser opositores a un régimen por razones de su creencia religiosa por razones de raza es decir hay ya una tipología mediante la cual se concede el asilo político pero no por delitos comunes delito común es un delito común que comete cualquier persona y por lo tanto está sometido al derecho común y tiene que responder de esos delitos ante la autoridad en el territorio donde se ha cometido si al señor Funes se le están imputando todavía no hay imputación de delitos hay una investigación que surge de la sección de probidad que se está sustanciando en una cámara y que todavía tiene una dimensión civil he insistido yo en eso porque la gente dice ¿y cuándo lo van a capturar? ¿o cuándo emitir la orden de captura el fiscal? yo creo que la fiscalía también tendrá que tener suficientes elementos o indicios de que hay la comisión de un hecho delictivo para emitir una orden de captura entonces yo creo que la persecución política para mí en lo personal no cabe en este caso y la razón es sencilla el único que puede tener una persecución política es desde el Estado del gobierno de los aparatos del Estado de los cuales el ciudadano se siente indemne indefenso y corre ¿verdad? a salvar su vida a una embajada o a otro país pero ese no es el caso del señor Funes es decir ni el gobierno de El Salvador ni el Estado salvadoreño con otras instancias de policía o de fiscalía o de otros cuerpos que pueden atentar contra su vida o su libertad o sus libertades fundamentales está actuando contra él entonces ¿a dónde está esa persecución? ahora que hayan grupos económicos que él considere que lo pueden atacar o que pueden aprovechar de su situación eso es natural pero eso es todo estamos expuestos a eso es decir y frente a eso lo que debería haber pedido era protección aquí en El Salvador él debió haber ido a la fiscalía y decir señores miren me siento perseguido amenazado por este grupo tal o por este sector cual y necesito que el Estado me proteja si ese el artículo 1 de la constitución dice que el origen y el fin de toda actividad de Estado es la persona humana es decir el ciudadano con todas sus garantías que tiene constitucionalmente las puede demandar de su protección del Estado entonces no iba a salir a un tercer país uno va a un tercer país o se asile en una embajada cuando no siente la protección de su Estado o sea que si él está allá lo que está diciendo es que este gobierno verdad que está ahora que tiene mucho control en varias estructuras del Estado lo está persiguiendo solo así se podría explicar que se concede el asilo pero que yo tenga temor de mi vida porque hay unos empresarios a los que yo señalé y estos me quieren matar o me quieren secuestrar o me quieren dar muerte civil es decir yo tengo que defender de ellos acá y tengo que ocurrir a las instancias del Estado porque me están atacando mis derechos o siento ese temor por mi vida entonces yo ahí donde veo de que la institución del asilo ha sido mal utilizada y no estoy hablando del asilo típico de las persecuciones en las épocas de las dictaduras militares de los regíneos totalitarios no solo en nuestro país sino en todo el continente y en la cual pues recordando la doctrina estrada recordando la solidaridad de México con muchos de los exiliados políticos que de las dictaduras de Sudamérica durante los periodos de la guerra de Centroamérica en los 80 recibieron de México estas condiciones estoy hablando incluso de otro tipo de asilo político que se está dando ahora en los Estados Unidos para personas que salen huyendo de la violencia criminal que está dando en este país y hay ya una conceptualización una caracterización para brindar así los políticos a muchos salvadoreños por razones de la violencia actual y eso ha cambiado un poco el concepto también porque no es persecución política pero hay sí amenaza contra la vida por otra razón y puede ser porque no te integraste a la pandilla o porque no le pagaste la extorsión y el Estado no te puede proteger entonces aquí hay que separar pues el trigo de la paja para no banalizar una institución tan sagrada tan sacrosanta como es el asilo político ahora bien vemos que hay investigaciones en tres expresidentes de la república el expresidente Flores quien ya falleció pero todavía el proceso no ha concluido en el caso que se seguía contra él el caso del expresidente Saca que está guardando prisión en el penal de Mariona y el expresidente Funes que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito con un cuestionamiento de 728 mil dólares consideran ustedes que todavía es válido o consideran necesaria por ejemplo que se cree en El Salvador una comisión contra la lucha contra la impunidad como la de Guatemala porque incluso la semana anterior escuchábamos ya algunos políticos hablar que decían que es necesario combatir la impunidad y que era necesario todavía crear una SISIS como se llamaría una situación como la que tuvo Guatemala lo considera válido doctor Usted bueno yo creo que si es necesario que haya una comisión de ese tipo porque internamente la clase política se siente como perseguida o sea es como un sentimiento de culpa y vemos nosotros la reacción contra la sala porque la sala empezó a afectar sus intereses y como inicialmente el primero que actuó contra la sala fue el partido Arena después siguió el frente y Arena muy hábilmente muy políticamente tomó el rol de decir yo respeto a la sala el gobierno no lo ha visto como como sus enemigos al fiscal la prueba va a ser ya que está haciendo un buen trabajo cuando se le vence el periodo a ver si tienen el valor de refrendarlo por tres años más que eso sería lo justo lo conveniente y lo necesario pero indudablemente que aquí tiene mucho que ver la presión internacional para que estas cosas estén sucediendo y somos vulnerables a eso porque somos un país dependiente hemos hecho del salvador un país subdesarrollado pobre y desgraciado por culpa de los políticos que uno se puede preguntar ahorita bueno y hacia donde cuál es la visión de país que tenemos hacia dónde va el salvador nadie nos puede contestar aquí aquí solo pensamos en cuánto dinero vamos a necesitar para tal cosa y la justificación es esto no se puede hacer porque no hay dinero y la mendicidad internacional bueno tenemos hasta un viceministerio para andar pidiendo en el extranjero otros países tienen esos ministerios de cooperación pero porque dan bueno realmente una de las maldiciones que dice la sagrada escritura que van a caer sobre las naciones es que dice que si estamos malditos nosotros vamos a tener que andar pidiendo pero si estamos bendecidos y andamos haciendo las cosas bien nosotros vamos a tener la capacidad de dar pues aquí andamos tocando puertas y pidiendo que nos regalen eso le da derecho al que pague el mariachi a exigir la canción les vamos a dar ayuda pero metan presos a los corruptos y ustedes saben que los corruptos son fulano sultano y mengano pero difícilmente y eso está pasando doctor desde luego si aquí hemos visto voces muy claras de embajadores como el embajador de Alemania que se retiró recientemente o las declaraciones de las embajadoras de los Estados Unidos aquí a El Salvador en este momento el banco mundial el fondo monetario el BID le van a poner condiciones ellos son diplomáticos pero ellos se ponen de acuerdo hasta con los países cooperantes y una de las condiciones que ponen es miren ustedes lo que damos nosotros somos recomendaciones perfectamente ustedes pueden tomarlas o no en cuenta pero eso sí si no las toman en cuenta no van a haber préstamos ni donaciones ni del banco mundial ni del fondo monetario ni del BID ni de los países cooperantes como Japón como Alemania como España como los Estados Unidos que ya están están de acuerdo con ellos en que si las cosas porque lo que ellos dicen bueno de qué sirve que les demos el dinero si se lo roban entonces sí hay un rol muy importante de la comunidad internacional y como tanto cuesta mover la rueda del molino entonces necesitamos esa fuerza necesita de unas isíes que venga de afuera y que no andemos con falsos nacionalismos porque aquí estamos cuidándonos tanto de que de que no ocurra el que se descubra los culpables que es necesario que de afuera nos vengan a destapar bueno vamos a ir a una una pausa ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana de viernes gracias por continuar con nosotros a esta hora tenemos información en desarrollo estamos pendientes de las conclusiones de la entrevista de hoy pero estamos pendientes de otros hechos que están digamos afectando el tráfico vamos a ir hasta la zona de la carretera Panamericana a la altura de los chorros donde más temprano reportamos la muerte de un motociclista y también tenemos imágenes de esta situación que está ocurriendo en Quesaltepeque estas son imágenes que recién estamos recibiendo de un accidente allá en la zona de Quesaltepeque un microbus que transportaba a personas ha chocado con un camión esta es una información que como les decíamos está en desarrollo les invitamos desde ya a que mantengan pendiente de la señal de Canal 12 porque les vamos a traer los detalles de esta situación que está ocurriendo como decíamos son diversos hechos los que están ocurriendo ahora si vamos a ir a la carretera Panamericana con Raquel Herrera que nos tiene datos de este accidente que ha dejado un motociclista muerto adelante Raquel así es Manuel ya nos encontramos en la zona del pescance vial la víctima de este accidente de tránsito que les reportamos más temprano ha sido identificada como Giovanni Joel Hércules Hércules de 24 años de edad originario de San Juan Opico según se nos manifestaba en primera instancia el conductor de esta motocicleta habría sido colisionado por un vehículo sin embargo las primeras experticias que han hecho las autoridades indican que pudo haberse tratado de un desperfecto mecánico en la motocicleta del conductor lo que hizo pues que colisionara contra el pavimento y además decirles que hemos podido constatar que por lo menos hasta este momento no llevaba pues la víctima casco protector para poder de alguna manera salvarle la vida a este tipo de instrumentos que son necesarios para los motociclistas decirles que hay una fuerte carga vehicular a esta hora de la mañana tanto en el sentido que baja hacia el occidente del país como el que viene de ese punto buscando el centro de la capital las autoridades habían cerrado ambos sentidos para permitir que llegara medicina legal porque ya podemos observar en estos momentos que están haciendo las pues el levantamiento del cadáver las infecciones respectivas y reiteramos a los conductores que van a circular por ambas vías hay una fuerte carga vehicular en ambos sentidos tanto el que viene de Santa Tecla buscando el occidente como el que viene de esos puntos usando Santa Tecla y San Salvador gracias Raquel vamos a estar contigo en unos minutos ya cuando vayamos a la segunda parte del noticiero de momento les dejamos ahí a ustedes pendientes de las informaciones son dos hechos que están en desarrollo que vamos a tener para ustedes en la segunda parte de Noticiero Hechos mientras tanto vamos a las conclusiones de la entrevista de esta mañana de viernes doctor Ulloa que podemos concluir ante las situaciones que están ocurriendo en el campo judicial ya se conoció también que se declara pues una apertura a juicio contra un expresidente de la Corte Suprema de Justicia no ha podido determinar o no ha podido justificar un aproximado de 165 mil dólares en su patrimonio también hemos conocido lo que ocurrió anoche con este miembro del batallón presidencial una situación que no dejó de llamar la atención por la forma en que se dio el accidente el manoseo que hubo de una escena y bueno ahora tenemos ya una condena son diferentes hechos pero que todos tienen que ver con el trabajo del sistema judicial salvadoreño que podemos concluir que le podemos decir a la ciudadanía sobre estas situaciones bueno mira lo primero que concluiría yo es que el triángulo virtuoso del que hemos hablado que es el órgano judicial y sus dos órganos auxiliares el ministerio público de la fiscalía general de la república y la policía nacional civil están trabajando en este momento en cierta armonía y ojalá este triángulo virtuoso se fortalezca se mantenga y permita que al fin la justicia no sea solo un valor en abstracto sino una realidad de nuestro país como estamos viendo los casos concretos ya tú mencionabas estos dos casos el del expresidente de la corte el caso del capitán del batallón presidencial pero también está el caso del general Atilio Benítez que también ya pasa pues a ser procesado por los delitos que se le imputan y eso va a permitir a la población ir viendo lo que decíamos al inicio de esta conversación de que se está trabajando en serio de que se están haciendo las cosas bien y que esperemos que tanto la acción de la fiscalía general de la república como de la policía nacional civil sea realizada de tal forma que le permita al órgano judicial en cualquiera de sus instancias desde los juzgados de paz de instrucción las cámaras hasta los niveles más altos de la casación actuar correctamente tenemos todavía ciertas dudas con algunos operadores del sistema judicial y eso pone en duda a veces cuando vemos algunas sentencias algunas resoluciones y algunos juzgadores que están siendo juzgados o que han sido denunciados entonces creo que ahí hay que poner el ojo para que el trabajo de la policía como órgano auxiliar y de la fiscalía como entidad encargada de la investigación del delito no vaya a quedar burlado o que no logre los éxitos que se espera porque el órgano judicial no responde entonces mi llamado sería eso de que tanto la cúspide del órgano judicial que es la Corte Suprema de Justicia como sus distintas instancias las cámaras de segunda instancia los tribunales de instrucción hasta los juzgados de paz puedan tener esa virtuosidad de ver que el pueblo en este momento tiene mucha expectativa que queremos que como decía Jorge se cierre el ciclo de la impunidad y se habla de un nuevo ciclo el ciclo de la transparencia y que brille la justicia en el país esa sería mi aspiración en este momento Doctor tenemos un minuto para concluir si lo que yo aspiraría es que el gobierno de la república hiciera las propuestas para los campos legislativos para cerrar los portillos de la corrupción porque insisto no basta con perseguir corruptos pero si la puerta abierta se mantiene si el esquema de corrupción o el sistema preparado para que la corrupción quede impune sigue intacto como está entonces vamos a seguir y el corrupto se va a confiar en su maldad como decía el profeta y va a decir nadie me ve y va a seguir corrompiéndose aunque ahora con mayor temor porque ahora si ve de que hay quienes están respondiendo por sus actos de corrupción así que sigamos adelante y como pueblo estemos pendientes de ciertas cosas no solo que nos endulcen los oídos en la campaña política y empecemos a elegir a cualquiera de diputado de los que deciden los partidos siendo que quizás a lo mejor nos 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 inclinemos a apoyar candidatos independientes y ojalá que gente como Félix Ulloa y otros de hombres buenos y capaces lleguen a la asamblea y no podamos seguir eligiendo a los mismos que quienes deciden son los partidos y apoyo la iniciativa de Rodolfo Parker de que ya no se vote por banderas y creo que esa fue la resolución de la corte hay que votar por rostros y ya no por banderas bueno cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes gracias doctor Félix Ulloa gracias doctor Jorge Martínez siempre vienen a compartir sus puntos de vista sobre diversas temáticas que nos afectan como país les queremos comentar que estamos pendientes de las informaciones que ya les detallábamos el accidente en la zona de Quesaltepeque y también la situación que está ocurriendo en la carretera Panamericana a la altura de este tramo conocido como Los Chorros lo vamos a detallar ya en la segunda parte de Noticiero Hechos así es que así cerramos el espacio de la entrevista vamos a una pausa y regresamos